Atención, el partido empatado cero a cero, allí le va entrando a la pilota Romagnoli vino para Mato. Gol de San 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 Lorenza, Mauro Mato lo hizo. Señoras y señores, a los 5 minutos de comenzado el partido, San Lorenzo empieza a ganarle al Bolívar por 1 a 0, Mato lo hizo. Una buena, una buena apertura. La camiseta con... Arranca bien Mato, ¿no? Arranca bien. Ahí como en la línea. Arranca bien, me da la sensación que cuando llega hay un jugador de Bolívar que me parece que lo habilita. Pero dijimos que este es un recurso que San Lorenzo ha sabido aprovechar. Romagnoli le pega como los dioses porque la pone en la zona clave, en el corazón del área. Y Mato se anticipa a todos, libre. Y hace vano el esfuerzo de los hombres de Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!